Bueno, buenos días a todos. Al parecer sí funciona nuevamente. Los casos son dos y uno, ¿no? Dos y uno no, al parecer. Esperamos que no vaya. Bueno, ese es un caso que hicimos en el Hospital López Mateos. Soy doctora Enzenaga. Es un caso clínico de una doble lesión de CTO y calcificación severa. En ocasiones, bueno, no es lo común verlo, pero hay que conocerlo porque eso también modifica mucho tu planteamiento y sobre todo la estrategia después. Vamos a ver el caso clínico, que es un paciente de 75 años en el cual un diabético hipertenso lleva cuatro meses con angina y sufrió en el 2019 un infarto con elevación de cemento de CTO inferior, el cual fue tratado por ocasiones de dos estés y ahí se empezó a ver que tenía dos opciones totales crónicas, una de la de sedente anterior y otra de la circunfleja. Se hizo estudios de isquemia donde podemos observar que tiene isquemia positiva, moderada severa, cadena aterocental y la pared también lateral. Entonces hicimos el abordaje, hicimos un abordaje femoral ni un abordaje radial para hacer las inyecciones duales que no ocurren. Yo creo que si vamos a poner a otro punto. Bueno, continuamos con el caso. Bueno, empezamos el abordaje de este paciente. Como había comentado, hicimos abordaje femoral 7 French y radial 6 French con una clínica BL 3.5 7 French al lado izquierdo y un JR 6 French al lado derecho. Podemos apreciar que se alcanza a ver los videos de la orientación dual. Tenemos la primer CTO que es de la circunfleja, la cual es un CTO bastante pequeña, es un score muy bajito, lo que empezamos a ver en la inyección dual, que es acojada bastante sencilla y una conclusión tal crónica también es el método proximal medio de la arteria de sedente anterior, que nos alcanza a ver muy bien en las imágenes, pero con clasificación severa desde el trayecto de la próxima, donde el gap es bastante amplio. Podemos apreciar mucho mejor en nuestras inyecciones. Y, bueno, hicimos la planeación, ponemos la primera CTO, que fue la más sencilla, la de la circunfleja. Alcanzamos a ver, bueno, sacando el score contra CTO, podemos apreciar que nos da un puntaje de cero puntos, la cual se alcanza a la que es bastante sencilla, la primera que queríamos abordar. Y, posteriormente, la de la de sedente anterior, la cual sí tenemos un puntaje de tres puntos, sobre todo por la extensión, que es más de 20 milímetros, la calcificación, que está bastante severa, presente, y que también tenemos un gap antiguo. Entonces, tenemos dos CTO, en la cual, como había comentado el doctor Misael, podemos verlo en el mismo procedimiento, si alguna de las dos puede ser bastante sencilla. Entonces, comenzamos con el abordaje. Nuestra apreciación en el PROGRESS CTO nos daba mayores de cinco puntos, únicamente por la cuestión de la edad y, sobre todo, la calcificación, perdón, la longitud que tenía. Nuestros abordajes siempre hacemos inyecciones duales para ver cuál va a ser nuestra estrategia. Es totalmente abordaje anterogrado para la cuestión de la circunfleja y sospechar un abordaje retrógrado para la cuestión de la de sedente anterior por el gap antiguo, la calcificación tan severa que tenemos. Nada más para un registro que tenemos de la TAM-CTO, que las inyecciones duales en la CTO es únicamente de cincras de 3%, y eso tendría que incrementar. No todo la CTO, si son complejas, a no ser que sea algo muy sencillo, pues siempre hacer inyecciones duales para ver, sobre todo, como comentaba el doctor Morales, ver la extensión de nuestra complejidad de la CTO, porque en ocasiones, en primera instancia, se valora más complejo de lo que realmente es, o viceversa. Entonces, bueno, material, que lo hemos comentado en los catéteres, y el suelo dual, siempre el soporte pasivo con la guía para mejorar el avance de nuestros dispositivos. Usamos aquí mi catéter Bamba Flex, y aquí tenemos la sonda de altos unidos, utilizamos en esta ocasión el óptico de los 440 MHz. Y, bueno, las diferentes tipos de guía empezaremos con las guías básicas, con la FITER-XT, posiblemente te sospechamos, sobre todo por la calcificación tan severa de la descente anterior, una de mayor penetrabilidad, como es la PROGRESS 40, PROGRESS 80, y posiblemente terminamos utilizando una BILO 200, BILO 250. Bueno, en la primera instancia, pudimos acusar la lesión de las circunflejas sin ningún tipo de problema. Empezamos la dilatación de ese CTO, fue en menos de dos minutos que pudimos utilizar esta recanelación de estas arterias, pudimos apreciar ningún tipo de excepciones, ningún tipo de complejidad, y fue donde ya justamente decidimos el abordaje de la otra descente anterior. Hicimos inyecciones con microtéter distales, porque empezamos con la primera, avanza anterior, con la FITER-XT, en la cual no podía penetrar el GAP, penetraba muy poquito y nos iba hacia un rámito que tenía ahí previo hacia el GAP. Entonces decidimos valorarlo como estaba la circulación colateral, se puso a presionar una circulación colateral muy pobre, intentamos avanzar una guía Samurai RC sin ningún éxito, empezamos con varios intentos y siempre hacemos la idea de intentos, poner un cronometraje para ver cuánto tiempo llevamos, porque si no podemos estar ahí unas horas intentando, intentando, y a lo mejor los diferentes tipos de algoritmo híbrido que podemos ir intercambiando algo dinámico, esa es nuestra mejor opción. Entonces decidimos pensarle unos 5 o 10 minutos para el intento que no se veía adecuado de vía retrógrada y nos cambiamos nuevamente a la vía retrógrada así un poquito más enérgicos en la cuestión del abordaje entero grado. Entonces, como continuamente estamos ahí colocando nuestra FITER-XT únicamente para ver dónde se encontraba llegar a la parte del GAD, avanzar lo más que se puede. Teníamos una ventaja que era el calcio que se alcanzaba un poquito mejor que nos estaba dando la opción donde estaba esa arteria y el trayecto de la misma. Posteriormente la FITER-XT no tuvo adecuada penetrabilidad, aquí se alcanza a ver la penetrificación tan severa que tiene y cambiamos por una guía de mayor penetración que es la PRO-X40 y la PRO-X40 afortunadamente pudo pasar todo ese calcio. Pudimos pasar hasta el segmento medio con la PRO-X40, sin embargo, en las inyecciones distales tratábamos a ver, no estábamos dentro de la luz verdadera por lo cual decidimos retirar un poquito más esa cuestión porque estábamos en el segmento medio distal ya con disección y penetrar con la PAY-250 que afortunadamente penetró en ningún tipo de problema en el segmento medio y con esto, bueno, teníamos ya aparentemente resuelto todo nuestro abordaje anterior grado. Ahí estamos regresando nuestro método con la PRO-X40 avanzando bien la parte del calcio como inclusive hasta el MAMBA-FLEX empieza a tener diferentes tortuosidades con esa calcificación cántesevera. Costó trabajo pero teníamos nuestro guía por durante el soporte no tuvimos que hacer otro tipo de soporte activo para poder avanzar en el microcatéter pero sí con el soporte pasivo con la guía que tenemos en la circunfleja y posiblemente bueno, la PRO-X llega a la parte distal sin embargo estamos en disección y posiblemente con la PAY-250 podemos reentrar y tenemos una luz verdadera. Ya la luz verdadera avanzamos el microcatéter hicimos un tip injection únicamente a ver que estábamos en la luz así que la parte que queríamos que siga adecuada nuestra luz verdadera y posiblemente empezamos a avanzar ya en diferentes tipos de balones empezamos con la dilatación con un balón 1.25 que no pasó el 1.5 dilató bastante bien el 1.25 posiblemente secuencial con un balón 1.515 y empezamos a ver que en la parte donde estaba con la calcificación tan severa no dilata adecuadamente entonces fuimos un poquito más enérgicos para la cuestión de la dilatación de la calcificación con un balón no complaciente de diámetro 2 y alcanzamos a ver que dilata sin embargo en la cuestión donde está el calcio tan severo que la parte proximal de la opusión no dilata es el efecto de nosotros le decimos hueso de perro no dilata por completo a pesar de ser un balón no complaciente queríamos ser un poquito más agresivos podemos hacerse con un contibalón que ya no tenemos tan factiblemente en nuestras manos o a lo mejor otro tipo de técnicas para modificación de plantas sin embargo afortunadamente en la unidad ahí estaba una cuestión de la rotablación hicimos la relación con Aibus y exactamente en la porción proximal donde se encontraba la oclusión y la calcificación que empezamos a ver en la geografía tenía 360 grados de calcio con más de 5 milímetros de grosor y dijimos no, pues no eso no va a dilatar no podemos hacerle modificación del calcio entonces decidimos hacerle rotablación empezamos con una guía 1.5 y aquí viendo retrospectiva confiamos un poco afortunadamente nada se pudo complicar pero todo se puede complicar confiamos un poco en que la lesión que teníamos la oclusión que ya habíamos abierto de la circunfleja que no habíamos estentado sacamos la guía para hacer la presión de la retardación esto pudo haberse complicado mucho porque bueno sabíamos afortunadamente vimos que no tenía disección sí hicimos ultrasonido para ver cómo se encontraba esa dilatación que ya teníamos y afortunadamente todo el tiempo fue luz verdadera sin disección sin trombo pero bueno eso pecamos de confiados porque eso pudo haber sido posteriormente de ahora sí hacer la rotablación de la decente anterior y empezar a estentar a lo mejor lo que se nos hacía complicar más era la oclusión que para nosotros era la más sencilla entonces sí pensamos en primera instancia ya posteriormente proteger a lo mejor la guía que teníamos en la circunfleja con un microcatéter y hacer la rotablación encima de microcatéter sin embargo bueno nos dio un poquito de miedo ese tipo de cuestiones y fue la facilidad de bueno retiramos se ve bien la circunfleja retiramos la guía hacemos la rotablación de la decente anterior y ya justamente se sentamos todo después de la rotablación que afortunadamente todo se dilató adecuadamente empezamos a hacer la dilatación de la decente anterior o sea el parón es 2.5 bueno hasta 3 el vaso distal estaba en 2.25 2.5 y lo aproximado desde 3 hasta lo que es el tronco de 4 milímetros y empezamos con la dilatación secuenciales y posteriormente la aplicación de estén estamos colocando los estén un estén largo 2.5 38 y posteriormente un 3 38 con la utilización al pot aquí en la parte del tronco hasta 3.5 4 milímetros y bueno antes de todo esto la colocación de la estén en la circunfleja que es justamente la parte proximal afortunadamente la guía la misma que utilizamos posteriormente que es una BMW pasó sin ningún tipo de problema por la circunfleja pero bueno eso sí siempre regresamos antes con un tazonido para ver si realmente seguíamos en la luz verdadera en la circunfleja y bueno las inyecciones finales recuperamos adecuadamente nuestra descente anterior la expansión del estén es adecuado tenemos adecuada expansión no hay zonas de infra expansión adecuado desamiento mucho remodelado negativo en la parte lista y la circunfleja también sin ningún tipo de complicaciones y bastante bien quedó esta paciente en la circunflejación nuestro punto clave aquí vemos bueno ningún caso es el mismo lo que hemos comentado probablemente tenemos dos sitios que alguna puede ser más sencilla que otra y aquí el punto clave fue teníamos una valoración de calcificación severa en la geografía no es común no sé su experiencia no es común tener que hacer modificaciones de placa de calcio en la CTO probablemente para esas cruzas que empieza a hidratar y con eso queda bastante bien pero hay ocasiones como esta que ok ya cruzamos y si no hemos tenido la rotablación ahí en nuestro servicio a la mano ¿qué podríamos hacer? hay varias técnicas que podríamos utilizar ¿no? pero sin embargo a lo mejor ninguna iba a ser efectiva como modificación de placa como la rotablación entonces afortunadamente tenemos todo y con una frase que me gusta mucho de la CTO el camino lo de menos lo importante es cruzar sí pero cruzar hacia el sitio que nosotros queremos y posiblemente mantener ese camino porque le complicamos de que bueno era muy sencilla la CTO de la circunfleja pero probablemente sacar la guía ya no podíamos otra vez penetrar y podíamos haber disecado y haber complicado la circunfleja que ya está totalmente abierta creo que el paso aquí de haber hecho que habíamos hecho antes es estentar la circunfleja que la teníamos abierta y ahora sí irnos a la rotablación de la decedente anterior toda complicación llega a tener su solución y cualquier conclusión como habíamos comentado sobre todo nuestro doctor Morales hay que tener conocimiento el sitio te da conocimiento y habilidades se cumple la rotablación las técnicas de infectaciones que te puede en el día a día servir para resolver cualquier tipo de cuestiones y aquí bueno afortunadamente comentaba en el servicio teníamos ese tipo de consideración de tener la rotablación a la mano pero bueno nunca sabes si realmente le vas a utilizar o no le vas a utilizar muchas gracias 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 gracias